Para nosotros es fundamental que el personal del cuerpo deliberativo, que el personal del Consejo Deliberante pueda formarse. Y en ese sentido vamos a seguir con este programa que ya lo hemos iniciado hace varios años, de cada viernes de capacitación. Hoy quiero agradecer a la licenciada Mónica Tais, quien realmente se presta a poder realizar estos cursos donde el personal del Consejo va a ser dotado de herramientas, herramientas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, herramientas que tienen que ver con laboratoria, herramientas que tienen que ver con la mejor atención al público, que es fundamental al momento de trabajar y desarrollar la función que tiene el Consejo Deliberante en la ciudad. Así que muy contentos, va a ser la primera tanda, vamos a ir haciendo capacitaciones por distintas oficinas del Consejo Deliberante a fin de que el personal, como decía recién, tenga estas herramientas que son fundamentales para la vida laboral, pero que también sirven muchísimo para la vida personal. Así que esperemos que se pueda aprovechar y desde ya muchísimas gracias a todos por participar. Básicamente estas capacitaciones tienen que ver con todas las habilidades interpersonales, ya sea relaciones humanas, comunicación, habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, clima laboral positivo. En principio esta capacitación que fue el inicio de hoy fue un poco concientizar sobre lo fundamental, lo positivo que es tener todas esas habilidades incorporadas.